Oye, un convento, ¿ah? Era famoso porque había guardado en un cofre unos pelitos de la barba de San Pedro. Y resulta que este convento estaba de aniversario. Entonces le dijeron a una monja que limpiara este cofre con los pelitos de San Pedro que estaban adentro de la barba, porque en el aniversario iban a mostrar los pelitos a los fieles. A los fieles. Y la monja, péscale, te empieces. Y la copucha de mujer, mujer al fin y al cabo, abre la weá sin darse cuenta que está la ventana abierta y ve y los pelos se vuelan. ¿Qué mierda hago? Me van a cortar las tetas, dijo el cofre. Si fuera culo, le cortan los culos. Me van a cortar las tetas. ¿Qué hago? Pesca la tijera y se agarra un moño bello público. No, pero... Cuidado, cuidado. Se manda el tijeretazo. Cuidado, cuidado. Se manda el tijeretazo y los mete en el cofre y cierra la weá. Y la deja ahí. Llega la monja superior y le dice, madre, limpió todo y el cofre especial. Sí, madre, sí. Uy, que quedó bien limpiecito. Y se lo toma, lo abre y huele. No. Uy, le dice. Nadie podría poner en duda que San Pedro fue pescador. Miren, se tiene... ¡Hasta luego de acá!